¿Viste la carita que viene en el buroto? Menos mal, llegó los panchos. Seguramente no pudo llegar antes, que está en una pega nueva. No me gusta que haga sufrir a los que más quiero. Hay que tenerle paciencia. A nadie se le enseña a ser papá, y menos abuelo. Me refiero a ti. No me gusta que te haga sufrir a ti. Voy a buscar algo para comer. ¿La atendieron? Sí, gracias. ¿Se le ha placer algo más? ¿Tu teléfono? ¿Tu comodismo? Otra, otra no. Dale. Ah, pero miren quién sigue por aquí. Si se le va a pasar al todo. Si queréis, el domingo podemos ir al cine, lo llevamos a ver una película de monos y se va a poner contento. En serio. Mi chiquitito, es que me parte el alma verlo sufrir así. A mí me parte el alma verte sufrir a ti, linda. Sí. No sé, muy peleados que digamos, ¿sí? Está insegura. Pero si a mí la Alison me dijo que lo había pateado. ¿Qué querés que te diga, suple? Aquí parece que tu hija te está engrupiendo porque este otro se ve baboso por la Rafaela y la otra... Como que va a quedar redondita, el lollito. Ah, no. Esto no se va a quedar así.